Muñoz TV Presenta Pues vamos a celebrar los 50 años de amor y felicidad 50 años de matrimonio, las bodas de oro de la señora Irma y el señor Raúl En esta linda tarde, ya casi noche, para comenzar con la celebración Vamos a ver qué nos comentaron, cuál es el secreto, cuál será el secreto de 50 años de amor y de felicidad 50 años de matrimonio de la señora Irma y el señor Raúl Vamos con ellos Pues yo creo que uno de los dos quiera más al otro ¿Y usted qué le diría a su esposa? Llevarnos bien ¿Llevarse bien? Hay play, hay play, hay play, pero normal ¿Es normal en cada matrimonio? Yo creo que sí ¿Es el secreto de 50 años? Así es, tolerarnos y querernos y así como dijimos al principio, así debemos de aguantarnos siempre El aplauso de las notas fuertes de los novios ¡Gracias! 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 Podría morir y esperarte en la vida No tengas miedo a sentirte a María Por mil años más Amarte por mil años más No hay tiempo No hay tiempo Ella está Siento Me debo atrever Nada impedir A decirme Cuando esté Frente a mí Por siempre Yo te cuidaré Cada respiro Guardaré Y aciertos Para sentar Cuando comienza Este carrito Lo más tienta Y se va a rindar 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 Sin descanso Y nos vemos por el inter Y el secreto murmuramos Nada nos va a separar Un buen pasado Y se va a rindar Las vueltas que dio la vida Las vueltas que dio la vida Las vueltas que dio la vida En el tiempo no ha podido, hasta que no se lo expirió. Me encontré, amor, lo llevé a pasear, lo llevé a todo, y allí yo lo perdí. Si fue, y cerra, hablaba de amor, perdido, pa' esta valla, yo pido el amor. Y ahora es el ritmo de David, David, G, y en el que se han salido, Juan Carlos Muñoz. En el centro de la ciudad de Villarreal, en el centro, a la ciudad de Irma, y la señora Barul. En el centro de la ciudad de Irma, en el centro, a la ciudad de Irma, y en el centro, a la ciudad de Irma, y en el centro. En el centro de la ciudad de Irma, y en el centro, a la ciudad de Irma, y en el centro. ¡Suscríbete al canal! 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 en esta ocasión presentando 50 y más antiguo que nos vengan a ir con el señor Raúl a fines de centro, no se olviden a la lista de la receta CSP 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 Y ahora la primera pareja en los circuitos de Mariela. Y sigue aquí en tu salve de grado. Y aquí en Chile. Cambio, cambio. La siguiente pareja. Siguiente pareja. Ahora en alto para llegar a Raúl. Llegar ahí en la actividad Raúl. Siguiente pareja. Ven, 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 ven. Queremos que la actuadora siga girando. Que siga girando esta rueda. Ven, 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 ven. A ver, más gente, más gente al círculo. Vamos a que salimos más. A ver, invitamos a los demás. Júanse a la Mariela, por favor. Cambio, cambio, cambio. Siguiente pareja, siguiente pareja. Siguiente pareja. Siguiente pareja. Para que vayan con los miembros de Irma y el señor Raúl. Siguiente pareja. Y que sigan girando sobre el ánimo. Ya llegó el maricero, ya llegó. Ya llegó el maricero, ya llegó. Eso. Ya llegó tu madre. Y la siguiente pareja, cambio. Siguiente pareja. Siguiente pareja. Siguiente pareja. Y que sigan girando esta rueda. En el 50 de los años, de la señora Irma y el señor Raúl. 50 años de amor. 50 años de mucha felicidad. O sea. Más raro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.